Hola, buen día, ¿cómo les vas? Bueno, dentro de las aulas, la Expo tiene todos los que son área de ciencias sociales, área de ciencias naturales, área técnica, área de lengua y literatura. Cada una de las aulas tiene, aparte de la muestra, juegos interactivos para que, a su vez, el que visita, participe con los chicos y aprenda un poquito de lo que ellos han estado aprendiendo en el año. Otra de las aulas tiene lo que es la producción, quesos, conserva, donde allí le venden los chicos que han estado produciendo en el año. Y después tenemos un kiosco saludable, que también es de la materia de matemática y biología, donde ellos les venden y les cuentan con juegos, como, por ejemplo, se forma la ruleta de la alimentación. Hacia el patio tenemos el centro estudiante con juegos para los más chiquitos, con preguntas así de interés general. Y después todo lo que es los invernaderos, la parte de producción vegetal, los montes frutales y los chicos que tienen la ave y huerta. Hemos visto que están los colegios visitando esta Expo. ¿Qué reciben por parte de los más chiquitos? Ah, no, chochos, sobre todo los juegos. Muchísimos, ellos felices, como hemos preparado ya en el frente varios lugares para sacar fotos, entonces a ellos les encanta estar, hacer, jugar. Y no, felices, les encanta, quieren venir acá, quieren estar allá, se ríen, dicen permiso. No, eso les gusta. Y el centro estudiante está preparado para eso. Bueno, coméntenos, en la jornada del día de ayer se llevó adelante la inauguración y contó con la presencia del intendente, porque se estuvo inaugurando un mural, ¿es así? Sí, fue para mí muy emotivo y con un agradecimiento enorme a la municipalidad, porque fue una idea de los alumnos de cuarto año con la profe de producción vegetal, donde nosotros teníamos las letras muy acostadas en el frente de la escuela. Y dicen los chicos, ¿por qué no levantar las letras? Fuimos con la propuesta del señor intendente y me dice, yo tengo otra propuesta, si te gusta, si podemos, si no hacemos un esfuerzo, la llevamos adelante. Bueno, cuando él cayó con el bosquejo y empezaron a trabajar, no lo podíamos creer. Así que terminó lo que está ahí al frente, que es la esencia misma de la escuela y lo que llevan adelante los chicos. Eso es lo que hacemos como técnica. Los espacios productivos, los entornos que los chicos llevan adelante, todo lo que a lo largo de los 33 años de la escuela se ha plasmado en un mural con el nombre. Y sí, hermoso, bello. ¿Cómo se diseñó ese mural? Porque tiene todo un significado. ¿Quién lo dibujó, sería? El chico es de Luque. Disculpen si no recuerdo el nombre, pero está puesto allí en el mural. Él dice un bosquejo y en dos semanas vinieron a trabajar con cemento. Es una técnica que él me contaba que es cemento con color y te queda para toda la vida. Pero no recuerdo bien cómo es el nombre de la técnica. Bueno, muchísimas gracias y felicitación. Muchas gracias a ustedes por venir y el esfuerzo de todos los profesores, de los alumnos que nos acompañan, de los padres, de la asociación cooperadora, de la municipalidad, de todos los que pudieron y todos los años apoyan a que esta muestra se lleve adelante. ¡Gracias!